¿Qué tal? Nos dejamos de ver creo que unas dos semanitas, pero ya estamos por acá de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con sus evidencias? ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Qué tal? Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, excelente. Gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Yo muy bien, excelente también. Contento de estar fuerte. Profesor, yo tengo una consultica. Yo le había escrito a usted el número suyo. Yo ya todas las evidencias están montadas en la plataforma, SAFUNA. Todas desde la primera hasta la última, porque el profesor, como le había comentado, el profesor, cuando arrancamos SAFUNA, nos dijo que debíamos montar las actividades, pero no nos dimos a entender. Ni yo me hice entender, ni él tampoco me debía entender así. Entonces, yo monté todo hasta las que usted ya había calificado el año pasado. Entonces, para que usted tenga presente eso, que esas evidencias ya tengo todas montadas en plataforma, pero tengo un problemita con un cuestionario que fue el que yo le he comentado. Yo ya, esta es como la tercera vez que le comento que el cuestionario yo lo abrí. Y resulta y pasa que ese no era el cuestionario, sino que era el anterior. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo lo cerré, pero yo no creí que él fuera a seguir. Y resulta y pasa que él siguió contabilizando y terminó su tiempo y el cuestionario me lo calificó como en cero. Entonces, yo lo que le pido es para que a ver si usted me podía volver a abrir nuevamente de cuestionario para contestarlo. Y ya yo quedaría con todas las evidencias completas en plataforma. Ok, bueno, gracias. Vale, Martín, sí, hay que, hay que, pues primero que todo, evaluarlas. Listo, para después ya, sí, hay que evaluarlas primero que todo. Y a ver, Martín, Martín, Luis, Santiago y José. Chicos, miren, hagamos una cosita. La, la, cuando acabemos, a ver, muchachos, cuando acabemos la formación, bueno, cuando acabemos la guía, más bien dicho, o cuando acabemos la fase, cuando nos falten unas dos, tres evidencias para acabar la fase, yo voy a hacer un plan de mejoramiento, ¿listo? Pero no se vayan a asustar que no lo agravo. Es un plan de mejoramiento simplemente es de, de la siguiente manera. Mire, hemos hecho foros, hemos hecho un, también hemos hecho cuestionarios, hemos hecho muchas evidencias, ¿listo? Pero la cuestión es que como yo no estuve con la picha 57, la 57 está creo que un poquito atrasada. Entonces, chicos, yo con la 57 primero voy a hacer una sesión aparte, ¿listo? Para ver cómo estamos en cuestión de evidencias, solamente con la 57. Yo quisiera desocuparme la próxima semana o esta semanita, y yo lo citaría ahí un, qué sé yo, un día, un martes, puede ser un miércoles. Voy a hablar con el instructor, con Juan Carlos, a ver qué día de ustedes siguen libre. Y ficho, y cito más que nada la ficha 57 para ver cómo estamos en cuestión de evidencias. ¿Listo? Una vez hagamos eso, muchachos, yo les doy a ustedes una semanita, puede ser dos semanitas, para que hagamos los cuestionarios y también para que hagamos los foros de los cuales no tenemos nota o los cuales se nos pasaron. Porque yo sí sé, eso me estaban, creo que alguien me comentó que, bueno, que estábamos como atrasados en, bueno, que no habíamos entregado esas evidencias. Entonces, no se preocupe, ya ahí podemos, Martín, hacer lo que tú dices y habilitar ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, pues, sí me parecería que nos, bueno, pues, que nos demos una esperita mientras yo acabamos esta fase. Vamos a ver cómo nos va con esta fase. Esta fase es más sencilla, la verdad, es más, no hay foros, no hay cuestionarios. Los cuestionarios estaban en la guía 3 y la guía 2. Una de ellas, pues, la hicimos en territorio. Entonces, chicos, pues, esta evidencia, las que vienen de esta guía de la guía 4, pues, son un poco más, más sencillas, más accesibles. Entonces, pues, eso haríamos, ¿vale? Entonces, yo me desocupo también de lo que tengo que hacer y me reúno con las 57, puede ser un jueves, puede ser un martes, para ver que, cómo hacemos el plan de mejoramiento para ellos, porque yo sé que también están atrasados. ¿Vale? Y con el resto, muchachos, con el resto de ustedes que están, de las 56, que están atrasados, que no han hecho, como el caso de Martín, que nos cuenta, pues, que no fue problema de él, sino que fue problema de la plata. Bueno, eso es, tenemos que hacerlo también, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué día, y yo espero acabar fase, esta fase que tenemos, y dejarles abiertos a ustedes los foros y los cuestionarios que hemos hecho de estos días, para que ustedes puedan desatrasarse. Entonces, ¿les parece si lo hacemos así? Porque creo que esa es la mejor manera, me parece, ¿vale? Si no, pues, nos queda difícil también a todos. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? ¿Si está claro, claro? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, profe. Profe, la única pregunta es, la única pregunta es, era que yo hasta el momento, en el que yo estoy al día, no me parece que me faltan, son los que nos dejaron en un video, que era la crónica. Luis, no, no, no te escucho, no te escucho, no te escucho. ¿Puedes, por favor, subirle el volumen? ¿Ahí me escucho mejor? Ahí sí, ya está un poquito mejor. Sí, señor. Sí, lo que te comentaba era que yo hasta el momento estoy al día con mis ciencias, bueno, solamente me hacen falta las que teníamos atrasadas, como Picho 57, la crónica, el video del lugar turístico, o en este caso de la casa, en el lugar de la casa, y el documento escrito. Las demás ciencias sí las he subido, pero hasta donde yo noté, si no, cuando fue el miércoles, que yo me puse a revisar si ya estaban calificadas las ciencias que ya había entregado, y no, profesor, todavía no había calificado algunas o, sí, algunas o, sí, muchas de las ciencias que ya se habían entregado, como la entrevista virtual, unos audios, y demás. Listo. Luis, entonces, si esta semanita, como tenemos festivo, ya tengo más tiempito para calificar, y listo, esta semanita les entrego las calificaciones, ¿vale? Entonces, denme, por favor, hasta el día domingo, más tarde a lunes, ya está todo calificado de todas las dos fichas, ¿vale? Lo que me han subido. Sí estamos un poco atrasados en cuestión de calificaciones también, y porque ustedes están subiendo. Yo evalué esta semana. Pero como hay, pues sí hay aprendices que suben un día y otro día, suben otra cosa, entonces, pues, si nos atrasamos con respecto a eso. No se preocupen, chicos, esta semanita, este fin de semana, más que todo, pues, yo me desatraso con eso también, y ya les evaluo, ¿vale? Entonces, gracias, Luis, por la información. Sí, creo que con las 57 todavía tenemos algunas que evaluar. Sí, yo vi hoy día en la tarde. Entonces, sí, nos tenemos que poner al día con eso, muchachos. Y la próxima semana también tenemos una nueva sesión. Va a ser siempre los viernes. Y me van comentando cómo vamos, ¿vale? Entonces, con las 57, pues, me tienen un poquito de paciencia, ¿vale? Porque los tengo que citar solamente a ustedes. Con las 57 no tenemos problemas en cuanto a foros, en cuanto a evidencias. Estamos bien, ¿vale? Pero con las 57 sí tenemos esa dificultad. Pues, no nos miramos durante un tiempo en la plataforma Sayuna. Y tenemos que ver cómo estamos con nuestros foros y con los cuestionarios también, ¿vale? Para ver, pues, para ver cómo hacemos para abrirlos un fin de semana. También podría ser que ustedes lo realicen. Porque estoy calificándoles y... Bueno, ahí miramos. No se preocupen que esta semanita Dios mediante me reúne con ustedes solamente con las 57 por la cuestión de ese... Ah, ya llegó Natalie, que es la persona que siempre está pendiente. De nuestras evidencias de la ficha. Gracias a Natalie, pues, hicimos lo de las evidencias que estaban atrasadas. Entonces, chicos... Bueno, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, muchachos. Si no, the session is going to be open. Vamos a abrir la sesión en este momento. ¿Tienes más preguntas para mí? Profesor. Es que pena ir la repetición, pero para que, por favor, recuerde que, como le comenté, yo subí todas las evidencias, incluso las que ya había calificado usted el año pasado en la plataforma otra, porque, como le dije, por un malentendido que tuvimos ahí con el profesor Juan, yo la entendí mal y hasta yo le comenté a él porque también monté las de él y todo lo que habíamos montado ya, yo lo volví a montar en esta plataforma. Entonces, de pronto usted ya tendrá calificadas las evidencias de la otra, pero para que tenga pendiente que yo volví, las monté nuevamente acá. Está todo montado ahí. Como le digo, lo único que quedaría pendiente es lo del cuestionario ese. Ya esperamos a ver cuándo nos dice usted que yo también soy de la ficha 57 para ver si nos ponemos al día con eso. Gracias. Gracias por informarme, Martín. No hay ningún problema. Esta semana las evalúo todas. Este fin de semana las evalúo. Y a ver qué hacemos el plan de mejoramiento. Como le digo, también hay que esperar de estar en esas fechas. Pues, a más paso de pronto los foros. Yo quisiera estar con ustedes, pues, una sesión más. Así sea, una sesión más para que cualquier duda que haya, que exista, ahí la podamos también resolver en cuanto a los dos cuestionarios, a los dos foros, más que todo, ¿vale? Porque eso sí creo que estamos a todo. Bueno. Entonces, chicos, gracias por informarme, a Martín y también a Luis por todo lo que nos falta. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a iniciar. ¿Me confirman si ustedes ven, muchachos, por la presentación? ¿Se ven? ¿Está clara? ¿Sí se mira la presentación, señor? ¿Yes? ¿Me confirman, muchachos? Yes, sir. Ok, let's go. So, you are going to start. Vamos a iniciar. ¿Listo? Miren, chicos, esta evidencia es sencillita, miren, es una evidencia muy fácil de realizar, muy fácil de hacer. Es muy fácil. Y es, más que todo, un mapa mental, ¿vale? Sí me, sí les tengo que enviar a ustedes un material para que ustedes realicen el mapa mental, que es una lectura cortica, también no es larga, tiene dos páginas. Eso sí, está en inglés, para que, pues, la realicen con base en esa lectura. Bueno, chicos, recuerden que el mapa mental, antes de que iniciemos, para hacerles la claridad, muchachos, el mapa mental tiene una lectura base, ¿vale? Una lectura como base, y esa lectura, pues, la tengo yo. Les pido el favor de que, apenas acabo la sesión, me escriben y yo les envío la lectura para que ustedes puedan realizar su mapa mental, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esta guía, perdón, vamos a iniciar, a hacer la evidencia que es mapa mental. Ya saben que es la guía 4, actividad 1, evidencia 2. Chicos, ¿alguien me puede explicar el concepto de qué es un mapa mental? O en inglés se llama mind map. ¿Alguien? Natalie Sumersen, ¿sabes qué es un mapa mental? ¿A qué se refiere esa idea del mapa mental? ¿Sí? Santiago, José, Martín, ¿alguna idea de lo que podemos decir que es un mapa mental? ¿Alguien ha hecho mapas mentales? Es como, como una representación gráfica de, respecto a un tema donde está plasmada cada una de las ideas, los conceptos, características que se pueda tener respecto del MIP. Excelente, muy amable. Gracias, Martín. Es exactamente lo que dijiste tú. Y también Natalie participó en el chat y es lo que también Natalie dice. Natalie dice que es un diagrama. Y es un diagrama, ¿no? Es una diagramación de algo. ¿Esto? Puede ser de una lectura, puede ser de un proceso, ¿vale? Es muy chévere hacer un mapa mental. Ustedes ya saben que la idea, el concepto, lo que tenemos que hacer hoy día es un mapa mental, eso lo tenemos que tener bien claro, ¿vale? La base, ¿cuál es? La base, muchachos, es una lectura que yo la tengo. Listo. Ok, let's go. This is the second slide. Vamos con la siguiente, con la siguiente diapositiva. Aquí dice, mind mapping, ¿no? Un mapa mental. Dice, ¿qué es un mapa mental? Dice, a diagrama en which information is represented visually, usually with a central idea, place in the middle, and associated ideas, a range around it. Entonces, dice así, un diagrama, ¿qué es un mapa mental? Un diagrama en el cual la información es representada visualmente. Eso es muy importante. Usualmente con una idea central en el medio y le asociamos ideas alrededor de esto, ¿vale? Entonces, chicos, recuerden que el mapa mental tiene una sola idea central, ¿vale? Y de ahí se van ramificando y desprendiendo el resto. Ok, disculpen, me fui un instante. Entonces, chicos, miren, la idea del mapa mental está plasmada acá. Entonces, decía, ¿qué es un mapa mental? Simplemente lo siguiente, miren, a diagrama en which information is represented visually. Usually with a central idea placed in the middle and associated ideas, a range around it. Entonces, dice así, es un diagrama en el cual la información se representa visualmente. Y usualmente, dice la traducción de este concepto con una idea central en el medio, a la cual se le asocian otras ideas alrededor de ella, ¿vale? Eso es básicamente, chicos, un mapa mental. Recuerden que tiene una idea central y del cual se van a desprender, o se desprenden, o nacen, o se va a ramificar, digamoslo así, más ideas y conceptos. ¿Listo? Entonces, es el primer concepto claro que debemos tener. Let's go. Miren, bueno, acá, miren, acá dice, esta es la indicación de las variables, ¿no es cierto? De la evidencia, ¿vale? Entonces, por favor, Luis, read the number one. Luis, por favor, me puedes ver el número uno, si eres tan amable, Luis. Sí, señor, dice, el mapa representa... Sí, el mapa representa... ¿Señor? Sí, sí, el mapa representa... Sí, claro, el número uno, el number one. A ver, el mapa representa Personal Learning Environment, PLE, a partir de sus estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera y su aplicación a su entorno laboral inmediato, haciendo buen uso del idioma inglés. Gracias. Muchas gracias, tienes una buena pronunciación. Buena pronunciación, Luis, qué chévere, miren. Chicos, aquí está, miren, el punto uno que dice, vamos a hacer ese mapa mental de un texto que yo les voy a enviar, recuerden que tienen que escribirme, que se llama Personal Learning Environment, ¿no? Entonces, ¿qué traduce Personal Learning Environment? Traduce ambientes personales de aprendizaje, ¿vale? Entonces, el primer punto es que tenemos que realizar o tenemos que diagramar ese texto que está acá, que se llama Personal Learning Environment, ¿no? Ambientes personales de aprendizaje o PLE, ¿no? Como para que lo leamos abreviadamente también. Ok, let's go with number two. Martín, please, read number two. Read number two. Segundo, ¿se representan ideas, textos y algunos elementos gramaticales que permiten evidenciar el manejo del idioma extranjero inglés? Muy bien, sí. El segundo, pues, reafirma el primero, ¿no es cierto? O reafirma lo que habíamos dicho, que es que, chicos, vamos a tener que diagramar ese mapa mental, ¿vale? Lo tenemos que diagramar, vamos a tener que diagramar esa lectura que se llama Personal Learning Environment. Tenemos que diagramar. Bueno, el number three, please, Santiago, read number three. Number three, please, read it. Santi. Santi, creo que no tiene micrófono. José, su merced, tienes, si puedes tener audio, por favor. Sí, profe. El aprendiz en el tema del mapa mental hace una muestra evidente del espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las ideas o subtemas. Chicos, thank you very much. Chicos, recuerden que en el mapa mental tenemos una idea central, los subtemas, que serían las ideas secundarias, y finalmente las ideas de tercer orden, que serían los ejemplos, ¿vale? Eso es lo que nos hace claridad el punto tres. Y el number four, the last one. ¿Quién me lee? Nathalie, su merced tiene, do you have microphone? Do you have audio? Nathalie, creo que no tienes micrófono, ¿no es cierto? No. La organización, la cuenta de la coherencia, cohesión entre los conceptos y uso del vocabulario propuesto en el componente. Ok, thank you very much. Thank you very much. Dice, la organización de la información da cuenta de la coherencia y cohesión entre los conceptos y el uso de vocabulario propuesto en el componente formativo. Chicos, el componente formativo, pues, es el que les voy a enviar, ¿vale? Ya tienen que escribirme, por favor. Como no estoy en sus grupitos de WhatsApp, pues, yo no puedo enviarles información. Por favor, me escriben para enviarles el P. ¿Ok? Entonces, chicos, básicamente, ¿qué es esto? Tenemos que hacer un mapa mental. Recuerden que tenemos que respetar ese concepto de mapa mental, que es el siguiente. Va a haber una idea central, ideas secundarias, y las ideas de tercer orden van a ser únicamente ejemplificaciones. Y no más. Claro, es muy sencillo. Listo. Esa es como la idea general de lo que tenemos que hacer, que es el mapa mental o el mind map. Ok. Chicos, pues, aquí, miren. Quise diagramarles, ¿no? Quise diagramarles, quise hacer un ejemplo. Y creo que este es muy diciente. Este es muy sencillo de explicar y también es muy sencillo de entender. Es un ejemplo básico, pero, pues, que nos da a entender muchísimo, ¿no? Sobre ese concepto que es tan chévere hacer un mapa mental. En el que tenemos un tree, tenemos un árbol. De ese árbol, ¿no?, salen tres conceptos. Tenemos branches, trunk y roots, ¿no? Que son las ramificaciones, ¿no? Trunk es el tronco y roots son las raíces, ¿ok? Miren, obligatorio, muchachos, que haya la idea central. Recuerden que en el mapa mental hay una sola idea central. Hay mapas mentales que tienen dos ideas centrales. Es perfecto, ¿no? Pero es muy complejo de diagramar. Es más recomendable, ¿no? Hacer lo posible por sacar de ese texto que yo les voy a enviar, solamente una idea central. Una solita y no más. Porque hacer un diagrama con dos ideas centrales, diagramarlo es complejo y va a salir muy largo. Es muy difícil, la verdad. Entonces, chicos, miren, de ese mapa mental que estamos, digamos, de este ejemplo que se llama, acá dice structure o mainbar, ¿cierto? Estructurado en un mapa mental. Tenemos, miren, primero el tree. De ese tree se descuende en branches, trunk y roots, ¿no? Branches son las ramitas, ramificaciones, trunk, tronco y roots son las raíces, ¿ok? La idea central es esta, el tree. Las ideas secundarias son branches, trunk y roots. Y, finalmente, chicos, tenemos las ideas de tercer tipo, ¿no? O las últimas, ¿no? Esas ideas de tercer orden no son ideas como tal, ¿no? No es una idea central como tal. Simplemente es, muchachos, un ejemplo, ¿vale? No podemos decir que, por ejemplo, de las leaves o de las flowers se desprendan otras ideas, ¿no? Que sean ideas de cuarto orden. No se puede, ¿no? Porque hasta ahí llegaríamos con el área de diagramación. Sería lo último ya. Y, entonces, ¿qué se desprenden de las branches? Se desprenden. Los branches, pues, son las hojas o las ramificaciones. Leaves y flowers. ¿Qué son leaves? Las hojas y flowers son precisamente las flores. ¿Listo? Del trunk. ¿Qué se desprende del tronco? Tenemos el bark y tenemos el hallow, ¿no? El hallow es como la semilla y el bark es como las... Lo que se desprende del tronco son estas... Como la basurita, ¿no? Ustedes han visto que es lo que se desprende del tronco. Esa, digamos, que es esa hierba que es muy viejita. Eso es lo que es un bark, ¿vale? Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, esta es la estructura principal de un mapa mental. Miren, es muy sencillo, la verdad. No tiene mayor dificultad. Hasta ahí, chicos. ¿It's Andrew Stood? ¿Se entiende? ¿Do you have questions? ¿Is there any questions for me? ¿Tienen preguntas, muchachos? Creo que hay una pregunta por acá en el chat. Vamos a ver el chat, muchachos. A ver si logramos ver el chat. Dice, es un diagrama. Ah, no, no. No hay preguntas. No questions. OK. If you don't have questions, please, let's go to the next slide. Si no tienen preguntas, chicos, vamos con la siguiente diapositiva. Miren, acá les tengo, dice, es una indicación, más que todo, ¿no? Es una, son unas instrucciones para hacer un mapa mental. OK. Let's go and we have to read it. Vamos a leerlo. Dice acá, how to make a mind map, ¿no? ¿Cómo crear un mapa mental? ¿Cómo crearlo? ¿Cómo realizarlo? Dice el number one, begin with the main concept. Lo que dijimos hace un instante. Iniciar con el concepto principal. ¿Listo? 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 ¿Listro? ¿Listo? 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 Gracias. Listo, chicos. Entonces, miren. Dice, ¿cómo hacer un mapa mental? Primero y primordial que tenemos que hacer es lo siguiente. Encontrar el concepto principal. Dice, begin with the main concept. Iniciar con el concepto principal. Punto number two. Dice, add branches to the main concept. Vamos a adherir las ramificaciones. Pues, ¿qué deberían ser estas? Las que nacen del concepto principal, las ramificaciones. Y dice, number three. Dice, explore topics with a collaborative idea. Dice, explorar temas para que enriquezcamos ese mapa mental con una IA. Puede ser también que lo hagamos así. Y, finalmente, dice, add images and colors. Vamos a ponerle o adherirle a ese mapa mental imágenes y color. Eso sería muy importante. Listo. Let's go. Vamos a continuar. Ah, miren. Les tengo aquí un concursito cortico. Si no lo he hecho con ustedes, hoy día lo hacemos con ustedes, muchachos. Son unos audios. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, yo creo que ya lo hice con ustedes. Hoy día vamos a reforzar el temita que tenemos. Es un tema muy importante. Es básico, pero es muy importante. ¿Vale? Lo reforzamos con estos audios. Y, miren, chicos, el que traduzca bien el audio, el que lo traduzca bien, va a ganarse una evidencia. O sea que va a tener la oportunidad de no hacer más evidente una evidencia, no, siguiente a esta. Esta sí la tenemos que hacer porque es la evidencia con la cual ustedes, pues, están trabajando conmigo. ¿Vale? La siguiente evidencia después de esta, esa ya no la podrían hacer. O ustedes pueden elegir cuál. Después de esta, pueden elegir cuál. Esta sí la tenemos que hacer. ¿Cómo funciona la actividad? Miren, la actividad funciona así. Yo voy a colocar el audio, ¿vale? Y ustedes levantan la mano. ¿Listo? Si alguien traduce exactamente lo que el audio dice, esa persona va a ganarse esa evidencia que está después de esta actividad. ¿Listo? Chicos, ¿se entienden? ¿Se comprenden lo que tenemos que hacer? Yes. ¿Listos para el concurso? Ok, Luis. Ok, let's go. So, we are going to watch, we are going to hear the first audio. Vamos a escuchar el primer audio. Ok, let's go. Please, listen. Esparen un minutico, que voy a darle todo el volumen a esto. Creo que ya. Ok. Ajá, José. Profesor, how old is your mother? Eso dice, ¿cuántos años tiene tu madre? Uy, José, listo. A la primera. Excelente, José. Sí, como lo que, espérenme, creo que tiene por acá. Vamos a colocarlo. Para que lo escuchemos bien. How old is your mother? No, ¿qué edad tiene tu mamá? Entonces, como José fue el primero en levantar la manito y en participar, y lo tradujo muy bien. José no va a ser la siguiente evidencia o la que siga después de acá. José elige, ¿no? Tienes el comodín, ahí tú dices, profe, yo me gané un comodín, lo utilizo esta vez para la siguiente evidencia o para la siguiente, ¿vale? Pero tienes que utilizarlo rápido, pues, para que no tengamos como esa, no, de pronto te olvidas tú, me olvido yo. Me escribes, José, y yo te digo lo que tienes que subir a la evidencia. Lo que hemos hecho siempre, ¿no? Subes, subes lo que yo te escriba en el WhatsApp, eso lo colocas como imagen en la evidencia y listo, no hay ningún problema. ¿Listo, José? Listo, profe. Muy bien, let's go. Vamos a escuchar el último, y si alguien lo traduce, bien, también le podemos dar la evidencia. Espérenme que voy a alzarle todo el volumen, porque parece que no tiene. Ok, let's go. This is the last audio for, this is the last audio for you. Please, listen carefully, and then, if you know the translation, tell them. Si saben la traducción, chicos, me dicen. A ver, vamos a hacer esto. José ya no puede participar, ya ganó otra persona. Natalie, Natalie, pero súbele, por favor, todo el volumen, porque no te escuché hace un instante. A ver, Natalie, dime. ¿Es tu familia, vive en una casa o en un apartamento? Good, excellent. That is the right translation of that audio. Esa es la traducción exacta del audio. Vamos a escucharlo otra vez. That's your family living in a house or in an apartment. Excelente, Natalie. Entonces, chicos, hoy ya tenemos dos ganadores, que son Natalie y José. Natalie y José, por favor, no escriben cuando, bueno, mañana, cuando ustedes quieran, me dicen, profe, me gané la actividad de la fecha 31 de mayo, ¿qué debo subir a la evidencia? Y yo les digo por mensaje lo que tienen que subir. Y a ese mensajito que yo les envío, le toman la captura de pantalla y ese lo suben a la evidencia. ¿Listo, chicos? Creo que sí, ¿no? Se entiende. Bueno. OK, muchachos. Entonces, si no hay más questions... Chicos, vamos con la siguiente. Miren, yo les tengo hoy día... Ustedes creo que lo conocen bien. Nosotros no podemos ser ajenos a este tipo de tecnologías, ¿vale? Entonces, chicos, yo les tengo hoy día unas páginas web o unas IA, IA se dice en inglés, con las cuales ustedes pueden, muchachos, con las cuales ustedes pueden ayudarse para hacer mapas mentales, ¿vale? Entonces, yo les tengo la siguiente recomendación. Si ustedes van a utilizar una IA, muchachos, una IA o una ayuda de internet, muchachos, por favor, si ustedes hacen la evidencia del mapa mental con una IA, le colocan debajito, ¿no? O le colocan en su evidencia, taken from o made up with, ¿no? Tomado de o hecho con. ¿Para qué? Pues eso, esa evidencia no constituya un plagio. ¿Listo, chicos? Entonces, este video, ¿de qué es? Miren, es un video que nos va a decir con qué IAs podemos hacer mapas mentales. Entonces, yo estoy a favor de la utilización de herramientas tecnológicas en las evidencias. Me parece que es muy bueno. Pero no estoy a favor de que toda la evidencia y todas las evidencias las hagamos con las herramientas tecnológicas, porque eso no es así. Ustedes tienen que conocer y que saber que si bien es cierto las herramientas tecnológicas son muy buenas y nos ayudan mucho, también es cierto de que nosotros debemos aportarle a la evidencia con algo de nuestra propia creación. La idea cuál es, miren, que ustedes se ayuden, ¿vale? Pero que no todo y no siempre hagamos las cosas a través de la inteligencia artificial, a través de páginas web, no. Es muy bueno que nos ayudemos de esto, sí. Pero no lo hagamos siempre todo con las IAs o con este tipo de herramientas que son buenas, pero que en realidad, chicos, hay que saber utilizarlas. Y ustedes, pues, como estamos en esto, ¿no es cierto?, en la parte de la informática, del análisis, del software, ustedes tienen que conocerlo. Eso para ustedes debe ser normal. Pero, chicos, dense cuenta también que ustedes tienen que saber aportarle a la formación que estamos haciendo en este momento. Bueno, chicos, miremos el video. El video es muy sencillo, la verdad. El video, ¿qué va a decir? ¿De qué va a hablar el video? De unas herramientas o de unas IAs con las cuales yo puedo ayudar para hacer mapas mentales. Y son muy sencillos, la verdad. OK. Let's go. So, let's watch the video and then you will have to tell me some questions about it. Sí, vamos. Después me dicen preguntas sobre la... Primera, miren, ahí está, ¿no? Chat Minds. Dice, ¿no? Chat Minds. Primera herramienta. ¿Qué es lo que me gusta de esta? Miren, que uno puede modificar el mapa mental, ¿vale? Uno lo puede modificar. Uno lo puede modificar. Es muy chévere esta herramienta. Es muy diferente a las otras. Chat Minds es muy diferente a las otras. Gracias. 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 nombre el siguiente o la siguiente herramienta es Winsicle I ¿listo? la siguiente ¿sabes? la siguiente ¿sabes? la siguiente ¿sabes? la siguiente ¿sabes? Gracias. Esta GetMine es la más sencilla, pero GetMine no permite modificaciones, pero es la más, es sencillita, es mucho más sencilla que las demás. Gracias. 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 Bueno, listo, chicos. Ahora sí, miren, ya miramos las cuatro ideas con las cuales ustedes pueden, pues, tratar de mejorar su trabajo o hacerlo con la ayuda de ellos. Para que les resulte un poco más fácil. ¿Listo? Y, pues, la idea es que ustedes, pues, como son de esta, pertenecen a esta rama tan chévere de la información, del software, deben conocerlas. Me parece a mí que no tienen nada de mal utilizar ideas siempre y cuando uno también haga el papel que le corresponde, ¿no? Que es no siempre permitir que las ideas hagan todo por uno, sino que también aportarle a la vivencia. Chicos, ahora sí, los escucho. ¿Tienen preguntas para mí? ¿Tienen preguntas para el instructor o hasta ahí donde les expliqué si están claras las cosas? ¿Sí? ¿Está todo claro, muchachos? No questions for me. ¿No tienen preguntas para mí? Martín dice que no. Bueno. Bueno, chicos, entonces, pues, ya nos vemos la próxima semana. Hoy día es Puente Festivo. Entonces, pues, pueden hacer su vida tranquilamente cualquiera de sus días y subirla a la plataforma. ¿Vale? Entonces, yo me encargo esta semanita, este fin de semana, de calificar todo lo que nos corresponde y de entregarlas a ustedes. Pues, por favor, revisen los comentarios en la plataforma para ver cómo nos fue con la evidencia. Y sí, me voy a reunir con la ficha 57, ¿no? Para ver cómo estamos en cuestión de foros y en cuestión de foros y la parte de cuestiones, ¿vale? Porque con ellos sí estuve como un mes prácticamente fuera de la ficha y no pude estar ahí. Chicos, si no hay nada más que decir, me alegro mucho saludarlos, así sea la distancia. Les hace una muy feliz noche. Que se me cuidan mucho, muchachos. Y Dios los bendiga. Nos vemos de aquí a ocho días. Que estén muy bien, chicos. Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. José, Martín, Luis, Santi y Natalie, que tengan un muy buen fin de semana. Dios me los bendiga. Todos se cuidan mucho. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Muy bien. Chao, chicos. Dios los bendiga. Le pedimos el documento. Por favor, Natalie, ya se los envío. Ah, ok. Vale, listo. Vale, muchas gracias. Chao.